Hola a todos gentecilla, bienvenidos a otro vídeo de Genshin Impact Hoy es un vídeo bastante especial, como ya sabéis va a ser el especial de 5.000 suscriptores Ahora mismo somos un montonazo más Pero bueno, como ha ido tan rápido pues voy a hacer este especial de 5.000 Y cuando lleguemos a los 10.000, si es que llegamos, pues haremos otro con más sorteos Entonces ya que es un vídeo tan especial, pues quiero dejar todas las maneras Todas las maneras que hay en el juego de conseguir oro Al final del vídeo también tendréis todo lo referente a lo que sería el sorteo Que vamos a hacer mañana, día 18 de octubre, en mi canal de Twitch Como siempre tenéis todas mis redes en la descripción, junto a mi canal de Twitch Junto con el horario que suelo hacerlo Y también junto con lo que sería un link a Discord En el que tenemos una comunidad de Genshin Impact ya creada Y con bastantes miembros, bastante, bastante activos Así que sin más dilación, vamos con el especial Primordial serían las misiones diarias Que vamos a tener, como sabéis, 4 todos los días Más un computo de cuando tenemos todas Y las llevamos a lo que sería el gremio de aventurenos Nos van a dar 30.000 de oro diarios Por hacer todo esto Y si lo calculamos, pues serían 210.000 semanal Esto sería para el nivel de 35 a 40 El siguiente método, pues también es muy conocido Sería farmearse lo que serían estas nubes de oro Básicamente en un día, 24 horas Se nos va a recargar 180 de estamina Que eso son 9 tries Calculando lo que sería el oro que nos van dando Este ahora mismo es el que me están dando a mí Porque soy nivel 40 Pero del 35 al 40 os van a dar 44.000 Que básicamente Tengo aquí los cálculos a la izquierda 9 veces serían 396.000 Si gastáis toda vuestra estamina de 24 horas Sería el oro que nos van a dar Y semanalmente haciendo esto 2.772.000 de oro Si gastáis toda vuestra estamina En esos 7 días en estas nubes Otro método es la venta de polvo estelar Si vamos a tienda Después gangas de paimon y canje de polvo estelar Aquí vemos que podemos canjear este polvo estelar Que nos dan por las summons Por oro Básicamente nos van a dejar hacer esto 30 veces al mes Por este precio Es decir 300.000 de oro al mes Y después podemos hacerlo infinitamente Por el doble de precio Que esto no lo aconsejo Por 20 de polvo estelar Pues nos van a dar 10.000 de oro El siguiente método sería la venta de insignias Tanto de Anemo como de Geo Las dos diferentes ciudades que hay Mostad y Liyue Entonces Le daremos a escoger artículo Para poder acceder a esta venta de oro Por estas dos insignias Tenemos que haber comprado Todo lo demás primero Y también tenemos aquí Que al principio podemos comprar Una cierta cantidad De lo que serían moras Por una insignia Así que bastante bien Aquí se puede conseguir oro infinitamente Si empezamos a recolectar insignias de Anemo Que se recolectan básicamente por cofres No hay ninguna otra manera En el caso de las que serían de Geo De Liyue Pues se pueden recolectar Tanto en cajas Que están a la deriva en la playa Como en lo que serían fósiles Que están pegados a las rocas Es decir a las montañas Vais a ver que os va a dejar Investigar esos fósiles Y os van a dar pues Dos insignias de lo que sería de Geo Y también pues En los propios cofres De lo que sería Liyue Cogiendo lo que serían estas cajas De las insignias de Geo Pues también nos darán oro Investigando igual que hemos hecho Con estas cajas Si investigamos barriles O cierta clase de objetos Que sobre todo se encuentran En lo que serían Las orillas de las playas También podremos recibir Una pequeña cantidad de oro También podremos conseguir oro Vendiendo artefactos Según la calidad de artefacto Que vendamos Pues nos darán una cantidad U otra Tenemos que venir aquí A lo que serían nuestros artefactos A la izquierda A la papelera Y si por ejemplo Queremos vender un artefacto De una estrella Pues nos va a dar Básicamente 420 Y si queremos por ejemplo Vender uno de tres estrellas Va a ser 1260 ¿Vale? No podemos vender cosas De cuatro estrellas Porque no nos deja el juego Entonces si por ejemplo No queremos gastarnos Mucho dinero Lo que sería subir nuestros artefactos Con cosas así Tan bajitas Pues podemos ponerlas Todas básicamente Y darle a destruir Y nos van a dar Pues una cierta cantidad de oro Que no es mucha Pero nos va a ayudar A centrarnos en otras cositas Completar lo que serían Nuestros capítulos Del aventurero Es decir Estos encargos Que nos van poniendo También nos van a dar Una cantidad de oro Bastante decente Aquí tenemos que bueno Cuando vamos subiendo de capítulo Va a haber incluso encargos Que nos van a dar oro No hace falta que los terminemos todos Así que esto es una fuente Bastante 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 Amplia De lo que sería oro Si salen de nuestro cuaderno Pues cuando terminemos Cualquier dominio Pues nos van a dar Una pequeña cantidad de oro Que es bastante bajita Pero bueno Es lo que hay También cuando acabamos Con varios jefes Como por ejemplo Serían las flores Los cubos El lobo Y también Stomter Nos van a dar Una cierta cantidad Lo que pasa Que vamos a tener Que reclamar La recompensa Para que nos den el oro Si no No nos van a dar Nada En el agrimiento de aventureros Tendremos otras dos maneras De conseguir oro Que básicamente es Subiendo nuestro nivel De aventura Cada vez que subamos A lo mejor Nos van a dar oro Aquí como veis Pues nos daban 50.000 En estos niveles A partir del 40 Parece ser que también ¿Vale? En el 40 no Pero en el 41 Y eso sí Así que Aquí también nos van a dar oro Perfecto Otra manera También dentro del gremio De aventureros Sería hacer expediciones De oro Cosa que yo no recomiendo Para nada ¿Vale? Porque básicamente Sería mandar un personaje 20 horas Por 5.000 de oro Que vale que no los uséis Para nada Pero por ejemplo Yo prefiero mandar expediciones De otras cosas Que van a ser mucho más útiles Antes que para 5.000 de oro Y una de las cosas más importantes Pero que nadie hace Es lo que sería Hacerse una ruta De monstruos Hay diferentes monstruos En este mundo Y la verdad Es que algunos dan más oro Que otros Entonces Ahora mismo estaréis viendo Pues lo que sería una página De lo que serían Los monstruos Un poquito más decentes Que hay en el juego Entonces Yo os puedo decir Que los que más oro Van a dar Casi 600 de oro Son estos de aquí ¿Vale? Que son como los que llevan Una puerta de madera Pero tienen cuernos Y se ponen una armadura De piedra ¿Vale? De estos hay poquitos Como veis hay un aquí Otro aquí Otro aquí Etcétera ¿Vale? Yo recomiendo que estos Los matéis todos los días Porque básicamente Vais a sacar Una cantidad de oro Bastante decente Y si hacéis también Pues estas rutas De matar enemigos Importantes Con algún compañero Pues vais a tener Dos rutas Al día ¿Vale? Si matáis Todo lo que estáis Viendo ahora mismo En el mapa Básicamente Lo que vais a obtener Son casi 30.000 de oro Diario Cosa que Oye Que si tenéis mucho tiempo libre Y queréis hacerlo Aparte de un montón De objetos Que os van a atropear Pues también vais a ver Un montón de sitios Del mapa Que si habéis A ver si os habéis Perdido algún cofre O lo que sea Y vais a conseguir Un poquito De oro extra Para que os hagáis una idea Un pequeño resumen Lo que más Os va a dar de oro Son estos Que ya he dicho yo ¿Vale? Después el resto Os van a dar 185 de oro Cada uno Excepto los soldados Futui De estos ¿Vale? O las plantas El resto Todo nos dará 185 Así que son enemigos Que son bastante rentables Ir matando Cuando vayamos Explorando nuestro mapa Otra manera De conseguir moras Sería encontrando Las típicas ardillitas Que se meten Debajo De la tierra Y cuando las encontramos Y le damos A explorar Pues las atraparemos Y nos darán Una cierta cantidad De moras Tenéis una aquí Siempre ¿Vale? Básicamente En este Teletransporte A la izquierda Si planeáis Pues bueno Abajo veréis Que tenéis ahí Como un pequeño Hoyo de topo ¿Vale? Que si bajáis Y le dais A la F Entonces investigaréis Y tenéis que seguir A lo que sería A la ardilla Cuando esté En el otro sitio Con que la peguéis Una vez Pues ya os dará Las moras Ahí tenéis Una a una Y quinientas A mí me han dado Algunas veces mil Otras veces mil quinientos Así que va variando Un poquito La cantidad Otro método Es en el propio banco De Liyue Cuando le damos A hablar Con la tesorera Quiero cambiar dinero Nos va a cambiar Moras Por lo que serían Estas bolsitas Si le damos a comprar Pues podemos cambiar Todas las que queramos Es bastante poco dinero Bueno es otro método De conseguir oro Así que aquí lo tenéis Otro método Es la modalidad Del abismo Que cuanto más nivel Y más salas Hayamos pasado Pues más dinero Nos van a dar Y cuantos más estrellas Saquemos Pues también Más dinero Nos irán dando Por pasar Los diferentes niveles Por último Pero no menos importante Pues dejamos un poquito Al lado Lo que sería Todo el free to play Que acabamos de decir Y nos pasamos un poquito Al pay to fast O pay to win Como lo queráis llamar Y ahora mismo Os pondré En lo que sería En el vídeo La imagen De lo que es El pase de Batalla 100% completado El pay to win En comparación Con el 100% Completado Del free to play Para que veáis Un poquito La comparativa De oro Que la verdad Es una bestialidad Son cuatro veces más Lo que nos van a dar Entonces Yo por mi parte Yo recomiendo Que por ejemplo Si queréis meterle Algo de dinero Sea en este pase de batalla Porque aparte del oro Hay bastantes cosas rentables Pero vais a notar muchísimo Que cuando subís De algún nivel Y os dan Por ejemplo 300.000 de oro Os va a servir Para un montón de cosas Y por último Dos menciones Que quiero hacer especiales Que básicamente Sería El cofre Del banco Si alguno Todavía no lo ha hecho Pues tiene que venir Al Liyue Al lado de lo que sería La tienda esta Del diamante Subir todas estas escaleras Vale Entrar a lo que sería El banco Y a la derecha Vamos a tener Unas escaleras Cogemos esas escaleras Y vamos a encontrar Lo que sería Un cofre Con 200.000 de oro Que si todavía No lo habéis hecho Pues estáis tardando Yo ya lo he cogido Así que no va a estar aquí Pero que sepáis Que si todavía No lo habéis cogido Está aquí Con 200.000 de oro Y la segunda mención Especial Sería cuando terminemos De hacer los 3 desafíos Tanto de este sitio Montaña Dunyu Como Paso Lingyu Como Estanque Shinshu Cuando hagamos Todos los desafíos De estas 3 zonas Nos van a dar Un cofre de oro Cuando tengamos 3 cofres de oro Podremos venir Al Liyue Y cambiarlo En lo que sería La tienda de joyas Me dieron creo que 100k de oro No sé si vendiéndolo ahí O vendiéndolo en otro sitio Porque creo que te da Opción de venderlo En otro sitio Te van a dar más oro Yo lo vendí ahí Fue 100k No sé si por ejemplo En alguna de estas tiendas Que ahora mismo hay en el puerto Te van a dar más Pero sobre todo es investigar Cuando terminéis Todos los desafíos Tanto de aquí De aquí como de aquí Tendréis los 3 cofres Para recibir una cantidad De oro bastante generosa Eso sería todo Por el vídeo De cómo conseguir oro Creo que no me he dejado Nada en el juego Básicamente de lo que te de oro En sí He dicho un montón de cosas Espero que alguna Pues no la supieseis Y os sirva de algo Y si es así Pues ya sabéis Como tenéis que demostrármelo Con una sub Like Y esas cosillas Último vamos a hablar De lo que sería El sorteo ¿Vale? Chicos Mañana Día 18 de octubre A las 8 Hora Peninsular Española En mi canal de Twitch Haremos lo que sería El sorteo De 5 packs mensuales Que te van dando 90 protogemas Cada día Así que bastante bien Un total de 270 protogemas Y cuando lo compras Pues te dan 300 cristales Genesis Entonces mañana Sobre las 8 Como ya os he dicho Pues estaremos ahí Haciendo un podcast Porque es lo que hacemos Los domingos Con otra gente Y cuando terminemos Pues haremos todo el sorteo De estos 5 packs Por esos 5000 suscriptores Que hemos llegado ya En Youtube Así que nada Muchísimas gracias por el apoyo Espero llegar a los 10.000 Para poder hacer otro sorteo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao